Ay, mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que formas que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mi por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justa otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Arrácala de ti Es justa otra ilusión Música Compañero Que te escuchan Sabrosura 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 Música Música Hermano Es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza, por rencor o porque tú no le convieres Música Oh, tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Olvídala Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Ya tiene nuestro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arráncala de ti Me busca otra ilusión Sí Un bucks Que tú me fijaras Llar ¡Ay, hombre! Ojos expresivos, caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias ¿Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quién no se inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita. Música La noche fue corta, no pudo ser larga, pero eso no importa, te veré mañana, ojalá el camino que tomes bonita, te lleve conmigo, pa' toda la vida, cuanto yo quisiera tenerte a mi lado Dame una esperanza, que me he enamorado Me tienes loquito desde el día, que mis ojos vieron tu mirada Supieras la dicha que sentía, con solo mirarte ya tenía Sabes que mis horas son escasas, que poco me encuentro aquí en el valle Pero me llevaré tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira al verte linda, con esos huequitos en tus mejillas, con esos deseos que sean míos Y que se acompañen de caricias, con esos huequitos en tus manos Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Y quien nos inspira con tus manos, que añoro tenerte entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa, de niña bonita, de mujer bonita Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti, es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar, si por ti puedo dar La vida, mi reina, la vida, aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás no existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les dañó a nuestro amor Jura quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Y yo te haré feliz Dicen por ahí Que no merezco tu amor Que solo soy El que tu vida va a destruir Que gran dolor Que gran dolor Siento aquí en mi corazón Pero también Pero también Hay tanto amor para ser feliz Quieres dañar lo más puro Lo único lindo que tengo Y todo para que sufra Y todo para que sufras Y que yo sufra también Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz No hay quien pueda acabar Nuestro amor Es obra de Dios Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupe yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Mi amor no te preocupe yo te haré feliz Que digan lo que quieran que hable mal de mí Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada, no preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibugaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuánto, cuantos, 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 y yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma La única esperanza mía Sentimiento, amor Ay, hombre, pobre pollito Hoy me di cuenta lo necio que he sido Y veo tu silueta en el largo camino No prometiste nada No me dijiste nada Ay, pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiero ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Cero el viento y la noche Y al llegar el día Tú también te vas Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste un arco iris Con su amor amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo No me da Trabaja te amo Tirozón, toraza, tic, 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 tic Tirozón, toraza, tic, 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 tic Tirozón, toraza, tic, 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 tic Tirozón, toraza, tic, 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 tic Porque ya tuvo que matarte, me alegra tuvo que marcharse Tu llegada no traer o nada, tan solo arrastraron la calma de mi triste vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición, libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó, ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener, pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para qué, para que si existe una pena Y tenerte por tenerte para qué Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Gustavo, de Cúcuta Marí Romero, que lindas son, Mayra Alejandra y María Claudia Niñas lindas Y hombre, hombre Gustavo Saavedra y Romes Silva Y hombre Muchas noches tristes, las que vivo porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos Regresar al pasado y olvidar las traiciones que son las que me tienen penando por tu amor Porque no he podido olvidarte, vas prendida dentro del pecho Quisiera regresar el tiempo y que nunca, nunca me engañes Pero ahora es demasiado tarde porque ya lo hiciste Quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos Esos que me tienen sufriendo, pero el tiempo no borra nada Tan solo ha arrastrado la calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos y un día se murió Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Que un día nos juramos y un día se murió Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte para que Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para que Para que si existe una pena Julio César Galvis y Eusebio Veranima En la ciudad bonita Hoy nos rodea silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro todo yo dices Como un loco Que ya no sabe lo que quiere Que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y salva este amor Doblegate y humillate Y olvides los recuerdos De esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo sí sé de veras como duele Cuando todo se acaba Hoy estoy confundido Ya ves Pero aquí está mi amor Si crees que de verdad me quieres Ven y ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muera y se acabe la magia De este amor De este amor cielo azul Que ya y que estás cansada Dices Que no puedes Seguirme soportando tanto Que ya yo no soy más Espera que mi luna cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El llanto del amado El dolor de la traición Transformame o destruyeme Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventame otro amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo te compensaré al final Con besos, abrazos y caricias Con amor Yo he perdido amores Pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor no lo quiero perder Yo sí sé de veras cómo duele Cuando todo se acaba Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Carlos Andrés entero Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví A tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si yo a ese niño le arrebato el derecho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Porque otra ocupará tu lugar Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché Y me marché para la ciudad Pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Bella tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro En un cáliz En un cáliz Con sentimiento Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro No lo entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije Le dije amor Quiero que tu me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tu me olvidaras Me cambiaras por otro Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso Por eso Hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Tomas y no fumas en reuniones Porque él te lo pidió Pero sé Que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó mis sueños Música Música ¡Gracias! Por tu amor renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo de contárselos a él Te odiaré, si no vuelves no hay remedio Te odiaré, y aunque parezca zurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es tu maldito imbécil, me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando del fracaso porque no te tengo Y es tu maldito imbécil, me robó tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un conexionista si tu amor no vuelve Tendré que conformarme 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 Este es mi sentimiento Y es tu maldito para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la cicia desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Abrájala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arrasca yo a decir Es justo otra ilusión Compañero Y te escucha Sabrosura 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 Hermano es tu deber Luchar para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le convies O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en sus miradas Yo sé que le falté Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella la vi llorar Amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya lleno tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión No te digo mentes ¿Qué tú me das Que tú sorry Me va a bajar Olvídala ¡Ay, hombre! Ojos expresivos, caritas sonrientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componí alegre Pero ahora romántico ¿Y quién no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias ¿Y quién no se inspira Con tus manos Que añoro tenerte Entre mis brazos ¿A quién no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita ¿Y quién no se inspira Al verte linda? Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen Y que se acompañen De caricias De mujer bonita 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 La noche fue corta No pudo ser larga De mujer bonita Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá el camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuanto yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Desde el día Que mis ojos vieron Tu mirada Supieras la dicha Que sentía Con solo mirarte Ya tenía Sabes que mis horas Son escasas Que poco me encuentro Aquí en el valle Pero me llevaré Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La ra 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 y la ra ra La ra ra La ra ra La ra ra y la ra ra La ra ra La ra Y quien nos inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricia Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro Tenerte entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Y quien no se inspira Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro Tenerte entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Iván Álvarez Mi amigo De siempre Realízame mis sueños Por favor Con el poder Que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia De vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme Quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré Contigo Y el mundo Que hoy he puesto Ante tus pies Llénamelo de amor Y no de olvidos Que más quieres Que venga a demostrar Si por ti puedo dar La vida Mi reina La vida Aquella que sin ti No vale ya Mi reina Mi vida Aquella que sin ti No vale ya Soñé que en una noche Me juraba Que por siempre Me amaría Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Y la luna y el mar También se amaban Luna clara Y eras mía Y había un velero El mal viajero Y en su destino Vamos tú y yo Habas madrinas Rondan mis sueños Lloran sus liras Por nuestro amor Era un velero Del mar viajero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó ¡Ay, yo! Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivias tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y le canté a la luna en tu ventana Luna clara Y eras mía Y en ese sueño Cual marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte O era de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alma Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Alpalema Se lo llevó Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como mentira Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos Besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo Después de todo No eras importante Eso creía Y en verdad disfrutabas Pero era momentáneo Después me atormentabas Pues me sentía vacío Veía los caritos Los digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije Voy a regresar a mi pueblo Me pediré que por favor me perdone Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Roche y Víctor Pizioti En un cáliz Con sentimiento Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderán Al verme sello a mis brazos De sus ojos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije amor Quiero que tú me perdones Yo reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Que estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás Me cambiarás por otro Veía los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te he pedido que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Tus condiciones Por eso hoy he regresado a mi pueblo Te aceptaré como cualquier amigo Te aceptaré como cualquier amigo Pero ya no tenéis